Yo Perra que antes eras mi motivo Yo, todo lo que me hacía sentir vivo Yo, pero te tenías que ir Yo, ya no quiero verte aquí Yo, ahora voy sobre los gramos, voy por pills Yo, armando libretes de la puta grit Yo, con la UCI en motoneta muevo pills Yo, con los negros de mi canga siempre drill Yo, ya no fumo regu, fumo la cajeta Yo, mi boca fallece una puta vendetta Yo, cuando yo te canto la base en tu jeta Yo, pero todo tranquilo hacemos paleta Yo, siempre voy directo, siempre voy al grano Yo, todo está bacano mientras yo andé con mi hermano Yo, lo joseamos, lo empacamos, lo movemos, lo enterramos Lo logramos al rato al mando andando recio Yo, bien pegado, sticky, sticky, yo Twizy, Twizy, yo Sticky, sticky, yo Twizy, Twizy, yo Rall the hand, rall the way, rall the way, yeah El es pro, fuck this shit, fuck this shit, yeah To' callado, negro, no me hables de más, yeah Hazlo bien y gánate la confianza, yeah Manejando y el pie a fondo, dale gas, yeah Buen conecte, buena cepa de raza, yeah Perra, tú antes eras mi motivo, yeah Todo lo que me hacía sentir vivo, yeah Pero te tenías que ir, yeah Ya no quiero verte aquí, yeah Ahora voy sobre los gramos, voy por pills, yeah Armando libretas de la puta grid, yeah Con la UCI en motoneta muevo pills, yeah Con los negros de mi ganga siempre drill, yeah Ya no fumo rego, fumo la cajeta, yeah Mi boca parece una puta vendetta, yeah Rall the, rall the, tracy beach, yeah El es pro